Tiene además mucho más valor que eso, por encima de, vamos a decir, de su imposición como un sector, un circuito turístico importante de carácter regional, ya que incluye Argentina, desde Buenos Aires a todas las provincias, por supuesto, tiene otro valor para nosotros que tiene un valor social muy importante. Ustedes saben, no se les oculta, que cuando se hizo la represa hubo dos pueblos como Belén y Constitución que quedaron fuera de la mano de Dios porque el cambio de la carretera los dejó aislados y demás. Esos pueblos tampoco se les oculta que perdieron su vida, perdieron sus juventudes, perdieron todo absolutamente. Hoy lo han recuperado con puestos de trabajo permanentes, de buen nivel, que le permite desarrollarse en su lugar de origen a la gente. No es poca cosa lo que se ha hecho. Recordarle también a la gente de Salto que va a ver esta nota, ¿cómo pueden comunicarse con el hotel para realizar las reservas, para informarse un poco más en cuanto a las tarifas? Bueno, el número que creo que queda habilitado esta tarde, pero esperemos que sí, ¿no? Es 4768, la característica, 2200. Eso tiene una cantidad de líneas, así que con ese número solo se pueden manejar y pueden hacer las reservas del caso. Además, hay un mail reservas arroba altosdelarapey.com Por las dudas, hay otro teléfono también. Es el 099-672-769. Ese está allá. 672-769. Ese ya está operativo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!